¡Hola a todos! Saludos, cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy, como veis por aquí, me acompaña Trisky, que para los que ya seáis seguidores del canal, como ya sabéis, es de las tres coballas que forman parte de mi familia, pues la mayor de ellas es un macho, tiene tres años y unos ocho meses aproximadamente y lleva conmigo pues más o menos un poquito menos de ese tiempo porque lo tengo desde que tenía unos tres meses. Él fue mi primera cobaya y por eso quise que me acompañase para hacer este vídeo. Y es que en este vídeo vamos a hablar sobre todo lo que tenemos que hacer cuando una nueva cobaya llegue a casa. Es un vídeo que va especialmente indicado para las personas que nunca hayáis tenido una cobaya, que estáis con los típicos miedos e inseguridades de qué hacer, qué no hacer y cómo conseguir que la nueva cobaya coja confianza. Es normal cometer errores, todos los cometemos, pero sí es importante intentar evitarlos en la medida de lo posible. Así que en este vídeo intentaremos daros unos consejos que os sean útiles y que os ayuden a llevar pues esta nueva etapa de actuación de vuestra nueva cobaya del mejor modo posible y que sea también lo más cómodo posible para la nueva cobaya. Para los que nunca hayáis tenido una cobaya, hemos subido un vídeo hace poquito sobre las cosas que debéis hacer y tener que comprar o adquirir para prepararos para tener una cobaya. Una vez hayáis hecho y adquirido esas 11 cosas, ya estáis listos para recibir a vuestra primera cobaya. Nos gustaría hacer una pequeña digresión aquí referida a todos los que aún no hayáis decidido tener una cobaya, estáis pensándolo, estáis aún mirando dónde conseguir una cobaya. Nos gustaría recomendaros que adoptéis. Es importante concienciar sobre la realidad detrás de la mayor parte de las tiendas que existen, que venden animales. Y es que en la mayoría de los casos, los animales que tienen viven en unas condiciones realmente lamentables con unas condiciones higiénicas y sanitarias muy, muy deficientes. No se respetan en absoluto las necesidades de los animales, no se tienen en cuenta su bienestar físico y mucho menos emocional. Y de hecho es muy común que las cobayas que hay en tiendas vengan con problemas de salud como ácaros, sarna, o incluso que se mueran en la primera semana tras llegar a casa. Al comprar un animal estamos siendo partícipes de algún modo de todo esto. Creo que es importante que en lugar de seguir criando animales, y aún por encima en unas condiciones lamentables, nos centremos en salvar a los que están ya aquí, es decir, a los que están buscando una familia que no son pocos. Sé que no es fácil encontrar protectoras de animales exóticos en muchos sitios, que es muy difícil encontrar cobayas en adopción. Pero si tenéis la posibilidad de adoptar, os invito por favor a que adoptéis. Antes de traer a la cobaya es muy importante que tengamos todo dispuesto. Debemos poner la jaula o parque donde va a vivir en una zona de la casa que sea frecuentada por nosotros y nuestros familiares o la gente con la que vivamos en esa casa o piso o apartamento. Esto es importante porque tenemos que hacer que se acostumbren a la presencia de las personas, que se acostumbren a los olores, a los sonidos, a todo lo que forma parte de la vida diaria de esa casa. Si ponemos la jaula en una habitación que esté cerrada la mayor parte del día o donde nosotros no pasemos tiempo, entonces es más fácil que se asusten cuando lleguemos nosotros porque no formará parte de lo que ven continuamente, sino de algo que ven ocasionalmente. Ponemos el sustrato, el escurreplato si vamos a ponerlo por encima en el caso de que sea un sustrato muy duro. Ponemos la enera con heno abundante, recordad que tienen que tenerlo siempre a las 24 horas. El bebedero lleno de agua. Los comederos para ponerles la comida a las horas correspondientes. Y el escondite o guarida donde va a poder refugiarse el animal, que es muy importante. Sobre todo en esta primera semana es crucial que tengan un lugar donde esconderse y sentirse protegidos. Si tenéis una jaula cubierta os recomiendo que también la cubráis con algún tipo de mantita polar o algún tipo de toalla si hace calor y es verano. De ese modo va a sentirse mucho más protegido y no se va a sentir tan asustado al ver personas muy altas que caminan alrededor de la jaula. Y una vez traigamos nuestro cobé a casa lo que debemos hacer es dejarla en la jaula. Yo recomiendo que la primera semana aproximadamente, no tiene que ser 7 días exactos, puede ser un día arriba, un día abajo, es un tiempo aproximado, ¿vale? Que la dejéis sola en la jaula, es decir, que no estéis molestándola o sacándola de la jaula. Lo más seguro es que tan pronto la pongáis en la jaula se esconda y no salga de ahí. No va a comer, no va a beber y es completamente normal. Simplemente está asustada, no sabe por qué está ahí, qué le van a hacer, necesita acostumbrarse pues a lo que ya hemos dicho, olores, sonidos, el ritmo de vida de la casa y pues a su nueva casa también porque tendrá que ir descubriendo que el bebedero es de donde sale el agua, que el comedero es donde le ponen la comida, la negra es donde está el heno, la guarida es donde se puede esconder y solo vamos a acceder a su jaula para ponerle las verduras y para ponerle el pienso. Sí que es muy tentador querer tenerla con nosotros porque queremos que coja confianza y que ya esté pues confiada, correteando, que haga cuicuy y venga detrás de nosotros, pero creedme que es muy importante respetar los tiempos, no agobiarla porque al final lo que conseguiremos será totalmente el efecto contrario, es decir, que se asuste, que nos coja miedo y por lo tanto que le cueste más coger confianza. Así que es muy importante respetar este tiempo. Iremos viendo que a medida que vayan transcurriendo los días de esa primera semana de la cobaya en casa, la cobaya empezará a comer. Es muy probable que coma cuando no estemos nosotros en el sitio donde esté la jaula, es decir, si la tenemos por ejemplo en un salón o comedor, es muy probable que salga cuando estemos en nuestro cuarto durmiendo tal vez o nos estemos luchando en el baño, será cuando se siente más seguro, ¿no? Y poco a poco ir acogiendo esa confianza y empezar a comer con normalidad. Recordemos que no todas las cobayas son iguales, al igual que no todas las personas somos iguales y habrá cobayas a las que les cueste más coger confianza que a otras. Una vez haya pasado esta primera semana de adaptación y ya vemos que la cobaya pues está un poco más relajada, más distendida, ya empieza a comer con cierta normalidad. Si la cobaya la hemos comprado a un particular o a una tienda de animales o pues nos la ha dado una persona que no nos ha dado ningún tipo de garantía del estado de salud del animal, lo que debemos hacer es llevarla al veterinario. Esto es muy importante porque las cobayas son animales que cuando tienen algún tipo de problema de salud no suelen manifestar síntomas muy obvios, a no ser que el problema esté en un estado muy avanzado. Y es muy común que las cobayas que vienen de criaderos vengan con parásitos internos que nosotros no podemos percibir porque obviamente es algo que está interno y que solo se puede ver a través de un microscopio analizando pues sus cacas, ¿no? Este tipo de análisis se llama análisis coprológico. Es un análisis que solo puede realizar un veterinario, les hará una revisión general de su estado de salud por si tiene, yo que sé, calvas o tal vez algún tipo de problema dermatológico que es muy común en cobayas, si tiene sarna, piojos o cualquier tipo de pasto externo también, que tenga bien los dientes, que tenga bien los ojos. Entonces es imprescindible llevarlo al veterinario porque puede pasarse en los que tiene algo y realmente tenerlo y luego pues nos arrepintamos de no haberla llevado a tiempo. Esto es especialmente importante si ya tenemos más cobayas. Es decir, si vamos a juntar cobayas y por ejemplo tenemos una cobaya y traemos otra, tenemos que respetar esa primera semana y tenerla separada de nuestra primera cobaya, ¿vale? O las cobayas que tengamos, llevarla a una revisión veterinaria. Si tiene algún tipo de parásito, el veterinario la desparasitará y luego se le hará otro análisis para comprobar que el tratamiento haya sido efectivo y por lo tanto no tenga ningún tipo de parásitos porque a veces no es 100% efectivo el tratamiento y hay que volver a repetir el tratamiento que sea pertinente según el caso. Y hasta que sepamos que esa cobaya no tiene ningún tipo de parásito, problema de salud, contagioso que pueda perjudicar a la otra cobaya que ya tenemos, entonces no debemos juntarlas, por supuestísimo. Este periodo es lo que se suele denominar comúnmente como cuarentena. Una vez sepamos que nuestra cobaya está completamente sana, no tiene ningún tipo de problema de salud, lo que podemos hacer en el caso de que solo tengamos esa cobaya es pues ya empezar a cogerla con nosotros y en el caso de que tengamos más cobayas podemos iniciar el proceso de juntar las dos cobayas. Primero vamos a referirnos a cómo hacer que la nueva cobaya coja confianza con nosotros y después nos centraremos en cómo juntar cobayas. Para que la cobaya coja confianza con nosotros, lo más importante es, además de lo que ya hemos dicho, de que la jaula esté en una zona que frecuentemos todo el día, que le demos siempre a nosotros la comida que necesita, a las horas que necesita, que le limpiemos la jaula a nosotros, que vean que somos nosotros los que nos proporcionamos todas las cosas buenas. A mayores de esto, a partir de esta primera semana cuando ya vemos que empieza a coger confianza, podemos tomarla con nosotros en una mantita o en una toalla y podemos acariciarla a la vez que le damos comida, comida de la que pueden comer, por supuestísimo, y que les guste. Podemos ir probando ya, vemos si a lo mejor comen más el pimiento o comen más la lechuga, después le podemos dar pues trocitos de lo que más les gusta y acariciarla. De ese modo ir abriendo que somos una persona, un ser para ellos, ¿no? Que les aporta algo que les gusta, es decir, la comida y las caricias. Obviamente no se van a acostumbrar a nosotros de la noche a la mañana, no va a llevar ni un día, ni varios días, ni varias semanas, va a llevar incluso meses que pues alcancen el grado de confianza que puede tener, por ejemplo, Trisky, ¿no? Hay cobayas que son mucho más asustadizas, que les cuesta pues a lo mejor muchísimos meses escoger una confianza pues considerable. Y hay cobayas que son mucho más confiadas, que pues a lo mejor incluso en un mes o dos pues pueden habituarse completamente a la persona. Depende muchísimo pues eso, del carácter, la personalidad de la cobaya. Al igual que ocurre con las personas, no todas las personas somos iguales. Poquito a poco ir acogiendo confianza, es algo progresivo y que necesita pues eso, su tiempo. Sé que se puede hacer bastante largo esa espera, ¿no? Hasta que conseguimos que la cobaya pues muestre esos signos ya de confianza plena, como puede ser que se duerma con nosotros, que nos lama, cosas por el estilo, ¿no? Pero yo siempre digo que esa espera al final es lo más bonito porque es el camino, la evolución que vemos de nuestra cobaya poco a poco pues va dando pues esos signos o señales de que va acogiendo confianza e incluso cariño con nosotros. A lo mejor un día pues nos lame, a lo mejor otro día pues empieza a hacer cuicuy pidiéndonos comida, es algo que va poquito a poco y por eso yo recomiendo muchísima paciencia, sé que es difícil, a mí se me hizo muy larga la espera con Trisky, yo leía, buscaba en mil sitios de internet, cómo hacer que tu cobaya coja confianza, cómo hacer que tu cobaya se duerma contigo, cómo hacer que tu cobaya te siga, pero al fin y al cabo no hay una solución milagrosa, no hay ningún tipo de remedio mágico, no se puede decir cuál es la clave para ser un amigo, no se puede decir cuál es la clave de que una cobaya te coja cariño, es simplemente dedicarle tiempo, paciencia, darle lo que necesita, cuando lo necesita y también respetar sus tiempos, ¿no? No hay que forzarlo, en verdad queremos tenerlo todo el día con nosotros para que coja más rápido confianza, no hay que respetar que también necesitan su tiempo para no agobiarse, estar solos en la jaula, comer, es muy importante también que os informéis sobre los sonidos que pueden emitir las cobayas, porque son unos animalitos con una gama de sonidos muy amplia, os vamos a dejar por aquí el vídeo que tenemos sobre el lenguaje de la cobaya, hablamos tanto de los sonidos como lenguaje corporal, ¿no? que puede hacer el animal para expresar que está contento, que le molesta algo, os recomiendo ese vídeo porque os sea muy útil si es vuestra primera cobaya. Entonces eso, mucha paciencia y mucho ánimo y disfrutar del proceso. Ahora bien, en el caso de que ya tengáis otra cobaya, es muy importante el proceso de juntar las cobayas. Yo recomiendo solamente tener cobayas del mismo sexo. Hay muchos mitos e ignorancias sobre el tema de tener cobayas del mismo sexo, hay gente que afirma, y es completamente falso, que las cobayas del mismo sexo se van a llevar más, sobre todo se dice esto referido a los machos. No es que en mi caso sea excepcional, conozco muchísimas personas que tienen varios machos y no tienen ningún tipo de problema. Tener dos cobayas es siempre una lotería. Dos cobayas se pueden llevar más, sean dos hembras, sean dos machos, o sean hembra y macho. Es cierto que es más fácil que se lleven bien una hembra y un macho, o que se lleven mejor dos hembras, pero no existe madades absolutas en esto. Todo depende del carácter del animal. Yo personalmente no recomiendo tener cobayas de distintos sexos, es decir, un macho y una hembra, porque genera complicaciones. O van a estar criando continuamente, y esto implica unos riesgos para la salud de la hembra. Hay un acuerdo con los seres humanos, un embarazo implica una serie de riesgos para la salud. Es muy común que cuando ya han tenido varias camadas, y ya estén criando a una edad que no es la correspondiente, o que crían más allá de los 9-10 meses si nunca han tenido crías, hace que la cobaya aborte. Si no se recibe la atención veterinaria necesaria, pues pueden quedar crías muertas dentro, hay que quitárselas, hay que hacerles una ecografía para comprobar que no quede ninguna cría muerta dentro. Luego puede tener una infección de útero que se vuelva grave e implique la muerte de la cobaya. Ahora bien, referido al tema de la castración o esterilización, hay que concienciar sobre el hecho de que cualquier intervención con anestesia general en las cobayas implica un riesgo para su vida muy grande. Y por lo tanto, si podemos evitar tener que exponer a una cobaya a una intervención quirúrgica de cualquier tipo, mucho mejor para él o ella, ¿no? Es por ello que recomiendo tener solo cobayas del mismo sexo. Ahora bien, para juntarlas, nunca hay que juntarlas en la misma jaula donde vive la cobaya que ya lleva más tiempo con nosotros. Lo que vamos a hacer es hacer una serie de encuentros que repetiremos a lo largo de varios días o incluso varias semanas, dependiendo de cómo reaccionen al encontrarse una cobaya con la otra. Vamos a coger a las dos cobayas y las vamos a poner en un territorio neutral, que es como se suele denominar un espacio que no suele frecuentar la cobaya que ya vive en nuestra casa, que ya lleva un tiempo con nosotros. Ponemos, por ejemplo, una mantita o algo y las ponemos encima y les ponemos comida. El hecho de que haya comida va a hacer que sea una situación mucho más relajada, los podemos incluso acariciar a los dos a la vez, que no haya esa situación de que acariciemos a uno y al otro no, porque a lo mejor puede darse el caso de que una cobaya se siente celosa de la otra. Y vamos a ver pues cómo reacciona. Es muy normal, sobre todo en el caso de los machos, pero también puede ser en el caso de las hembras, porque hay hembras que son muy dominantes, que se monten, que se persigan, es una forma como decir yo mando aquí o este es mi espacio. Así que es completamente normal que se persigan y se monten, que se alcen el cuello el uno al otro, sobre todo en el caso de los machos, porque para ellos el alzar el cuello significa sumisión, porque el cuello es una zona muy sensible, muy vulnerable, y es por ello que las cobayas, sobre todo machos, se intentan levantar la cabeza el uno al otro, sobre todo cuando es así, en el caso de que estemos presentando una cobaya a otra, porque quieren dominar uno al otro. Mientras sea una situación así más o menos relajada, que simplemente se persiga, se intente montar, etc., pues todo marcha correctamente. El problema surge si una de las dos cobayas empieza a castañar los dientes, como... ¿Vale? Ese sonido es el enfado de las cobayas. Cuando una cobaya hace eso es que está enfadada, no es que le moleste algo, es que está muy enfadada. No es que el hecho de que haga el castañeo implique que vaya a atacar ya directamente, pero quiere decir que está enfadada, por lo tanto una pelea puede ser muy probable e inminente. Lo que podemos hacer es detener ahí pues lo que es el proceso de juntarnos, al menos en ese encuentro que estamos haciendo. Podemos repetir el encuentro otro día y ver si se repite la misma situación. Si vemos que se repite varias veces, lo que tenemos que hacer es detener ese proceso y separarlas en jaulas diferentes. Podemos tener las jaulas cerca una de la otra para que se puedan oler, que puedan hablarse incluso, pero que cada una pues tenga su casa y no tengan ese problema de territoriedad. Y en el caso de que esos encuentros sean muy buenos, que se lleven bien, que veamos que las dos cobayas pues están a su rollo comiendo, o que simplemente se persiguen y se montan un poco y luego ya están calmados, lo que podemos hacer es meter a las dos cobayas en la jaula. Recordad cuántas más cobayas más grande debe ser en la jaula o el recinto donde vivan, porque son animales que necesitan mucho espacio, y cuanto más pequeño más estresados van a estar, y más probable es que se peleen por el espacio, sean machos o hembras. Por supuestísimo, al igual que ocurre con las personas, se puede dar un día una situación de que a lo mejor no les hemos puesto la comida la hora que tocaba, y estén estresados, y pues se peleen entre ellos, o se peleen por un espacio o algo nuevo que les metemos en la jaula, como puede ser una cama o una casita. De ahí en adelante se pueden llevar mal y que sea algo pues irreparable. Así que nada, hasta aquí pues todos los consejos que teníamos que daros. Os recordamos, sobre todo para los que vais a tener a vuestra primera cobaya, paciencia, mucha paciencia, disfrutar del proceso de adaptación, porque como todo pues tiene su lado positivo. Y cuando os deis cuenta pues ya tendréis a vuestra cobaya, pues como aquí Trisky, que está relajado, creo que ya quiere bajarse, echarse su siesta porque es su hora. Esperamos como siempre que este vídeo os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis darle me gusta porque eso nos ayuda a seguir con el canal. Suscribíos para más vídeos sobre cobayas, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuy cuy! ¡Gracias!